aquí en el puente ahí me van a matar de donde aquí del cementerio me van a disparar a mi fíjense, ahí cubran atrás, cubran atrás no te saliste, casa perita ya nos rodearon muchas, dos equipos ya nos rodearon muchas, son varios equipos, hay gente atrás también Richard oh, aquí están abajo también gente, nos está cayendo nos tiraron un ataque aéreo de presión, vamos a morir oh, no morí ahí uno está comiendo zona, uno está comiendo zona están subiéndonos, están subiéndonos nos subieron al tejado muchachos sí, ahí está Down allá al fondo, en las ruinas del fondo avancemos, avancemos ya vienen subiendo otra vez aquí matalo, matalo Javi ¡oh no, no, no! ¡húmo, húmo! Ya, ya, vaya, crucen, crucen Ese lugar ya es nuestro, mucha Ahí hay alguien Tenemos gente a tu izquierda, Javi Ajá Aquí tenemos gente arriba, Javi Cinco equipos Aquí están en la red Pinche Speed escudero Tenemos alguien de este lado Aquí van en el puente Cuidado, Javi Aquí está en el puente Viene en el agua, gente, mucha Aquí están atrás Aquí está en el puente Ya tres veces te voy a ir dauneando, hijo de la gran diabla Aquí está enfrente Ey, aquí está enfrente Cúbranme, 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 cúbranme Esta ya es nuestra, mucha Aquí está el otro Richard, levantame Aquí está, Richard Levantame, Richard Es un pinche escudero contra vos Nada más Uno contra uno, Richard Escudos cobardes Buena Buena, Richard Especútalo Ocho, remate Porrata Que buena, un chat Era mía Solo catorcita Mira, Joseph Puchis Puro cross Y asistente Mira, mal 12, me eché A la gran hora, sí